Hola, hola. Este video lo estoy haciendo porque la gente ahorita tiene muchas dudas sobre lo que es el foamy termo y lo que es el foamy plano. Estoy trabajando mucho ya lo que es la figura termo. Se está acabando rápido, rápido, rápido. No dura. Llega y automáticamente ese día que llega inmediatamente se vende. Como estamos ya ahorita en un mercadillo, pues ahí hay muchísimo más tránsito de gente. Entonces estoy llevándome muestras. Me estoy llevando como un paquete o dos paquetitos por modelo y se vende rapidísimo. Esta es la diferencia del foamy termo y el foamy plano, que muchos no entienden. El foamy termo viene inflado y el foamy plano viene así. ¿Qué es inflado? ¿Qué es plano? Plano es que es la figura plana. Si te puedes dar cuenta, está plana, aplanada, aplanada. Esto es foamy plano. Y foamy termo es esto que viene en su carita, infladita, mira. Está como esponjadita. Haz de cuenta como una cazuelita y pues ya la pintan y la ponen. Esto es termo. Entonces estoy orientando a las chicas que ahorita voló bien rápido lo que fue de Blancanieves, de Elsa, cual otra, al Chavo, la Chilindrina. Entonces se fue muy rapidísimo. Es para que veas la diferencia, lo que es plano y lo que es termo. Entonces para que no haya confusiones porque si están muy confundidas. Esto es plano y esto es termo. Pues ya saben, estamos a disposición. Estamos en el norte y en el sur en Chicago. Illinois, en el sur, estamos en el suporama de la 47, local 244. Pueden mandarme un mensaje por Facebook. Estoy como Ángeles Fuentes o como Artsy Craftsy. Siempre en la descripción del video abajo. Dejo el link para que te vayas directamente a mi Facebook. Cualquier duda, si preguntas, llámenme 773-588-0459. Si no puedo contestarme, puedes dejarme un voicemail. En cuanto me sea posible, me comunico contigo. O puedes dejar un comentario en la descripción del video. O también puedes mandarme un mensaje privado. O enviamos órdenes a todo Estados Unidos. Gente que está adentro de México. También les estamos mandando del DF a tu estado o provincia. Pues seguimos a la orden. Y aquí informando un poco lo que es el FOMI termo. Y lo que es el FOMI plano. La diferencia de uno y del otro. ¿Ok? Y hay muchos personajes. Vete inmediatamente a mi Facebook. Y puedes ver lo que se está trabajando. Y están trabajando nuevos personajes. Gracias.